Música Aquí estoy ya vestida como de un caso para ser una maja de contrabando Con su silla matrino en nuestros barrios es maravilloso sin contrabando Me sentí muchas veces, pero ahora es fuerza que ellos dos parezcamos muchas generas y que vengan a ver todos por el camino Ah, son que van tus manos de lo más fino, de lo más fino La planta es buena, así hay que hablar Yo tengo yo, todo va a robar La cosa es fácil, ya volverá Para ser malo, como hay que hablar Ahora me va, como hay que hablar En te que te he conocido No he vuelto a ver a Lifonzo A que nadie te eche a mirlo De que me ha visto un con otro Pero si tú a la Grigonia Contra un lluelo la das La limón, no el cuarco bajo Y la parruel principal Como se pone en la cara Tantos juntos, una osía Y nadie sabe cuándo pasa Si es mujer, otro me haría Y si el marido la pesa Cuando está medio pintor Si te trae la agua caliente No los puedes afectar Ahora solo falta pasar de Madrid A los que se acerquen Responder así Si quieres te reírse Compre un polo más Cuéllate con el hombre Y si es mujer, dice have herítame Y si lo fijas ¿Qué es una monfa一定?" ¡A para que alguien dice hai ido tú bien!! Y si lo fijas Cuéntame, dice he ironic Y all vì hay que hablar Y a mi Studio 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 y a mi Studio. Y a mi Studio 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 muyходит Gracias.